Bueno, 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 bueno... No está nada... No está nada... A ver... No... Eh, 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 eh... Madre, balón de oro! Madre, balón de oro! Madre, joder! Si! Por fin! Madre, balón de oro! Por fin! Por fin! Por fin! Madre, balón de oro! Por fin! Por fin! Oye, papá Adri! ¿Qué? Déjame disfrutar de mi Madre, balón de oro! Eh, mira... Que es que Adrenalin se ha terminado ya hace 6 meses, ¿no? ¿Qué haces abriendo un sobre con Modric? Bueno, vale! Sí! Venga, vamos a otra cosa! Anda, vamos a otra cosa! Hola! Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papá Adri! Y como visteis en la intro, aquí las colecciones no paran, aquí se siguen abriendo cosas. Llegamos con 6 meses de retraso casi que el resto para completar Adrenalin, pero bueno, no pasa nada. Hay que ser felices, ¿no? Chavales, hay que ser felices. Y de eso es lo que se trata, de entretener y estar contentos, hombre, estar contentos. Bueno, eh, lo dicho, estamos aquí con más sobres de la Liga Este, de la colección que está copando todo en Youtube absolutamente. Nos va a salir la Liga Este por las orejas. Y por fin han llegado a Galicia los cromos de la segunda edición. Mira que tengo buscado y buscado y al final, hoy, eh, que es martes, cuando lo estoy grabando, pues han llegado, han aterrizado por fin. Tenemos aquí unos retrasos de la leche, pero bueno, es igual, no pasa nada. Otros se quejan, otros lloran porque no les llega más la mercancía. Hay que ser felices, joder, hay que ser felices y disfrutar de la vida, que son dos días. Pero bueno, antes de abrir, antes de abrir, por favor, prestad atención. Primero, primero, tengo que daros las gracias a todos, a todos los que estáis ahí pendientes del canal, viendo los vídeos, a ti que estás viendo el vídeo. Gracias porque ya somos 6.000 suscriptores, que se dice pronto 6.000 suscriptores, que son muchísimos. Y que estoy orgullosísimo de que todos forméis parte de esta pequeña familia que tenemos aquí en el canal de Papadri. Así que gracias, gracias a todos vosotros y también para los que estáis viendo los vídeos, pero que no estáis suscritos, por favor, darle al botón de suscribir, que es gratis. Y que así podamos evolucionar todavía más, crecer más y cuanto más crezcamos. Ya sabéis que yo siempre os valoro, siempre os cuido y siempre procuro de traer sorteos para que continuéis aquí, para que seáis felices viendo los vídeos de Papadri. Que tengáis alicientes, que os sintáis partícipes de este canal. Así que ya sabes, suscríbete si no lo estás, por favor, que es gratis, dale al botón de suscribir y seremos más, creceremos más y tendremos más cositas para todos. Y lo siguiente que os quería comentar antes de empezar también es que ahora mismo está activo hoy martes y mañana miércoles etcétera 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 etcétera. Un sorteo de esta cosita que tengo por aquí, de una caja completa de mega cracks, una caja completa de 24 sobres para el ganador. Ahí tirando la casa por la ventana, nada de sobres sueltos, una caja completa, está activo el sorteo. Tenéis que buscar el vídeo en el canal, iros al canal de Papadri, aquí que lo estáis viendo, iros a buscar el vídeo correspondiente que pone sorteo de una caja, tal, tal, tal. Y tenéis que meteros en el vídeo, ser suscriptores, que es muy importante, tenéis que ser suscriptores, suscribirse y comentar, ¿vale? Para poder participar. Y otra cosa muy importante, ahora que estáis ahí atentos, ahora que os tengo aquí prestando atención, joder, eso, les tengo que aprovechar. ¡Sí! Oiga, vamos a dejar, es algo que no suelo hacer mucho, creo que lo he hecho una o dos veces, no suelo hacerlo nunca, pero lo voy a hacer. Voy a pedir likes. Vamos a pedir 100 likes en este vídeo, 100 likes, si llegamos a los 100 likes habrá un nuevo sorteo. Estoy muy contento, estoy muy feliz y yo estoy aquí regalando la casa por la ventana. Si conseguimos 100 likes en este vídeo, mirad lo que se os viene, chavales. Es una cajita de 50 sobres de Liga Este. Sois muchos los que me escribís, por favor, sorteo una caja de Liga Este, que yo no tengo dinero para comprarla, que mis padres no me la pueden comprar, etc. Y yo tomo nota, yo os leo, yo os leo a todos, ¿vale? Yo os leo a todos y yo lo tengo en cuenta. Así que, eso es el reto que os propongo. Si llegamos a los 100 likes en este vídeo, habrá sorteo de una cajita de Liga Este. Así que, ya sabéis, por favor, darle caña al botón de like, comentar a ver qué es. A ver qué, bueno, pues dar más ideas al canal, etc. Que siempre es muy importante, yo os leo y siempre os voy contestando. Participar ahí a cañón, suscribiros, comentarlo a vuestros amigos que se suscriban, que le den like y todo eso, para llegar a la cifra correspondiente y así poder hacer el sorteo. Y me dejo de rollos, que ya hemos 4 minutos de vídeo y no paro de hablar. Ya sabéis que me enrollo como una persiana. Y vamos al lío, vamos a abrir, son 5 sobrecitos de segunda edición de Liga Este. Cromos de segunda edición, así que vamos al lío a ver qué nos sale, qué cromos nuevos nos salen. Ahora mismo, bueno, tengo el móvil por aquí al lado, tengo el listado con los cromos de segunda. Que pueden salir, a ver si los vamos localizando entre todos. Y son, vamos a ver, primero con el primer sobre tenemos aquí a Raúl, el portero de Levante. Tenemos al Chori Castro con el Málaga. Tenemos a Kevin Gameiro con el Atlético de Madrid. Tenemos al Cuco Cigana, entrenador del Atlético de Bilbao. Y tenemos a Granero del Español, número 10. Este no sé si es de segunda, me lo voy a revisar. Es que esto del falso directo, pues es la leche, ¿no? Porque te permite hacer cosas y luego después editarlas. Hay que ser sincero, es lo primero. Estoy aquí mirando y Granero no, Granero no, es de primera edición. Pero el que es de segunda es este amigo de aquí, Gorka Iraizov, el portero del Girona. Este sí que es de segunda edición, nuestro cromo, nuestro primer cromo de segunda. Este portero, Gorka Iraizov, que no ha tenido un debut demasiado bueno. Ya sabéis que ha fallado y trepitosamente en un gol con Atlético de Madrid. Y se ha hecho una de estas cantadas que hacemos los porteros, porque yo soy portero también. De esto de que voy y al final no voy. Y al final no llego y me la como con patatas. Pero bueno, forma parte del deporte, forma parte del fútbol y es lo que toca. Y el código del super golazo. Dejamos por aquí este Gorka Iraizov de segunda. Y vamos por el siguiente sobrecito. Siguiente sobre que tenemos por aquí a Baise, no, este es de primera edición. El escudo del Eibar, tenemos a Karim Benzema, escudo del Málaga, Sansone y Alex Alegría del Levante. Que ahora mismo tengo que revisarlo porque tampoco no, es que mi memoria no me falla. O sí que me falla, perdón. Y sí, Alex Alegría es de segunda edición. Aquí lo tenéis, es un número 16. Este jugador del Levante, del conjunto de levantinista. Ahí está, lo dejamos aquí por aparte. Cogemos este código, el super golazo por aquí. Que ya estoy divertiendo el super golazo, ya lo tengo todo a tope, a tope de power. Continuamos con el tercer sobre. Tenemos por aquí a Juanpi del Málaga, al Ventosa del Deportivo, Kiko Casilla de Real Madrid. Ya os conté la anécdota de mi hijo con Casilla y con Casillas. Si no la sabéis, miraros el vídeo donde me parto la caja. Dani Pacheco del Getafe, Real Escudo de la Real Sociedad. Y por último, Guacaso del Alavés, que este sí que fijo, fijo, fijo. Tiene que ser de segunda edición, ¿no? Porque este es último fichaje en Euroventa, hombre. Con este número, evidentemente, es una segunda edición. Ahí está Guacaso, que ya es un auténtico tratamundo. Ha estado miles de equipos ya, este chaval. Guacaso, un jugador que es bueno, pero que a veces se le va a dar un poco la olla. No, Guacaso. Yo lo he visto jugar, seguro que en el español, en el Granada, en las palmas. Y a veces se le va un poco la olla. Hay que tenerlo en cuenta. Seguimos con el cuarto sobre. Tenemos Rubén Pérez en el Leganés. Ezequiel Garay en el Valencia. Este es Hernán Toledo en las palmas. Y este, vamos a ver, es el número 11. Y vamos a comprobarlo por aquí. Y efectivamente, es de segunda edición también. Hernán Toledo. Aparte sale con la camiseta de un lado de las palmas. Como veis en los cuellos, como ha modificado este diseño de Acebevis. Vamos por aquí. Y después tenemos a Luis Zubelga, que es el entrenador del Alavés. Este, nada, es desde primera. Y Simanowski con brillo, que es el cromo destacado del Leganés. Y Bardi del Levante, que también es de segunda. Aquí en este sobre nos han salido dos cromos de segunda edición. Enis Bardi, el Macedonio, con el Levante. Dejamos por aquí. Y último sobrecito. Hemos hecho una apertura así cortita, ¿no? Porque me apetecía más contaros lo del principio. Aunque bueno, también hay que mostrar un poco los cromos de segunda edición. Que también es importante ver qué es lo que sale. Tenemos aquí a Faurlin del Getafe. Que Faurlin, ya sabéis que creo que es una baja. Creo, no lo sé exactamente. Hernán Pérez, ahora mismo no acuerdo. Del español. Cédric Bacambú del Villarreal. Mendilíbar, el entrenador del Eibar. Zubeldia, de la Real Sociedad. Que es de segunda edición. Este sí, Igor Zubeldia. Ahí está. Ponemos por aquí. Y Fede Valverde, que también es de segunda edición. El jugador cedido por Real Madrid al Deportivo de la Coluña. Bueno, pues nada. Con estos cinco sobrecitos tenemos todo esto de segunda edición. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cromos de segunda edición en cinco sobres. Ya veis que más o menos la media es que aparezca uno o dos. Más bien uno en cada sobre. Y en algunos sobres aparecen dos de segunda edición. Pues nada chicos. Acordaros de los sorteos. Acordaros de los likes. 100 likes. Y tendremos un sorteo de la caja de cromos de la liga este. Así que ya sabéis. Darle ahí al botoncito. Suscribiros al canal, que es muy importante. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!